Bienvenidos chicos, no hay mas a canal de Callizu, soy Casolablan, bienvenido a este video de opinión, porque no puedo hacer otro tipo de videos, pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de pues un tema, lo quería hacer hace algunos días, pero bueno, no he tenido tiempo, y bueno, lo hago hoy. En el foro, de vez en cuando, al menos un tema de la semana, hay alguien comentando sobre el tema de Flash, de Unity, de Dofus, de cuando le van a hacer el port, y que bueno, que Flash ya no brinda soporte, que nos vamos al trasto, vamos, que le están tirando mucho hate a Ankama, que bueno, no se si se lo merece o no, sobre el tema este de Flash, recuerden que Dofus, está hecho en su motor gráfico, en base a Adobe Flash, sería, creo que es Adobe Air, que bueno, también tiene prácticamente Flash, y es un motor gráfico, que ya se venía como en declive, un motor gráfico que pues, vamos, que está desfasado, está un poco ya, como que vamos, no se usa hoy día prácticamente, a la hora de hacer videojuegos de calidad, ok, entonces, pues bueno, nos cuentan por aquí, por acá habían hecho una Crossword Note, ¿no?, del día 4.12, básicamente hace casi un mes, en el cual nos mostraban tres cositas, ¿no?, nos mostraban esto, por favor Ankama, no me funes, ¿no?, no me metas un strike, porque yo te conozco, en el cual podemos ver como, el fondo del juego, se mueve, ¿no?, posiblemente ustedes como lo ven aquí pequeñito, no vean mucho, ¿no?, pero ustedes pueden ver que el fondo, o el decorado, mejor dicho, se mueve, ¿no?, actualmente, pues, el decorado de los escenarios de Dofus, hay algunos mapas que sí, tienen una que otra cosita animada, pero, hombre, aquí se ve mucho, ¿no?, podemos ver, por ejemplo, que la catarata, pues, está fluyendo, no, actualmente está fluyendo, pero no me he fijado, que sí, que los bambús se mueven un poquitico, las plantitas se mueven un poquitico, el personaje está respirando, porque es parte de un nuevo esqueleto que están desarrollando, y que creo, pues, por acá abajo, el personaje está como, sí, como respirando, y aquí pueden ver una pequeña comparativa del esqueleto, justamente, que están desarrollando, ¿no?, para que tenga, pues, una forma de correr más, pues, fluida, que cada parte del esqueleto, pues, sea diferente, que, justamente, que cada personaje tenga un esqueleto, pues, dedicado, por ejemplo, que los Yopukas masculinos tengan un esqueleto, que los Yopukas femeninos tengan un esqueleto, que los Sacroruitos, pues, también, cada clase tenga un esqueleto, pues, adaptado, y personalizado, ¿no?, o al menos esa es la idea que nos quieren dar. Por aquí también, una muestra de las diferentes posiciones, y algo aquí, en la segunda imagen, que pueden ver que está, que le ponen como unas hombrías y se le quitan, esto nos quiere decir que a futuro, posiblemente cuando tú te pongas, pues, qué sé yo, las botas, ¿no?, cuando te pongas el equipamiento de botas, pues, que las botas se vean, si te pones un cinturón, que el cinturón se vea en el personaje, si te pones, qué sé yo, el amuleto, que el amuleto se vea, si te pones, bueno, los anillos no tanto, porque son como muy pequeños, si llevas un arma, que a lo mejor la lleven en la espalda, ¿no?, son cositas que Ankama puede ir desarrollando ya con Unity, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa?, pues, la gente últimamente está un tanto exaltada por esta noticia, ¿no?, bueno, aquí está, el fin de una era, adiós, a Dove Flash, ¿no?, y es que a partir del 31 de diciembre pasado, pues, a Dove, pues, ya, dio a conocer que ya se, totalmente se canceló, ahora sí, el soporte a Flash, ¿no?, a Flash y todos los productos relacionados a Flash, ¿ok? Dove estará hecho en Flash y, pues, Dove va a seguir funcionando, chicos. Hay algo que tiene que separar, totalmente, ¿no? Una parte, o sea, una cosa es, cuando tú ves contenido, pues, Flash a través de un explorador de internet, ¿vale?, ya sea navegador, mejor dicho, ya sea, qué sé yo, ya sea Chrome, ya sea Firefox, ya sea Opera, Safari, el que usen, ¿no? Una parte es que ya no se va a poder ver ese tipo de contenido por ahí, a no ser que uses algún método muy extraño, por ejemplo, poner plugins que te reproduzcan eso, ¿vale?, cosas externas, ¿no?, o cosas adicionales, pero por defecto, ya ningún navegador te va a poder reproducir contenido Flash, ¿vale?, o en teoría eso es lo que debería hacer a través de internet. Pero, ya todo lo que es relacionado a Dofus, recordemos que Dofus tiene también archivo en sus carpetas, ¿vale?, y dentro de esos archivos, pues, tenemos un reproductor o unas extinciones dentro del juego que te permiten, pues, jugar, ¿no? Por lo tanto, chicos, no se estresen, pues, esta noticia de que hombre ya se fue Flash, pues, Ankama va a cancelar el juego hasta que saque... No, el juego va a seguir funcionando, chicos, hasta que en algún momento, ya sea a finales de año o a comienzos del siguiente o a finales del siguiente de 2022, pues, ya nos den noticias, pero esto va a llevar tiempo. Pero mientras lleva tiempo, Ankama va a seguir sacando contenido, va a seguir funcionando de la misma forma. ¿Por qué? Pues, Ankama tiene o está funcionando con una versión de Adobe Air vieja, ya, una versión bastante vieja, pero estable, lo que les permite seguir sacando contenido, pero con la misma calidad o el mismo desarrollo que han seguido teniendo, ¿no? Vale, que no van a haber mejoras estéticas, por lo tanto, pues, no se preocupen, ¿no?, en cuanto a esa parte. Ahora, nuevamente, pues, la gente está presionando mucho a Ankama, y que, Ankama, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, te vas a ir al garete por no sacar ya Unity, que digo. Bueno, pues, chicos, Ankama, pues, se está tomando su tiempo. ¿Para qué? Para que todas las cosas salgan bien. Y estén seguros que cuando, en algún momento, pues, salga el DoFu2 Unity, pues, salga correctamente, ¿no? Muchas otras personas también tienen la preocupación de si va a seguir un sistema de mapeado, así de que uno cambia los mapas de izquierda a derecha, ¿no?, o va a ser un mapa continuo. Pues, a ver, aquí ya, pues, no sabía qué decir. Si Ankama quiere o pudiese hacer un mapa continuo basado en el motorio de Unity, lo puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Lo puede hacer sin ningún problema, pero ya eso estaría un poco a opinión de los jugadores, ¿no? Una opinión final, o la opinión directamente del equipo de desarrollo de DoFu2, si al final de cuentas quiere sacar un mapa continuo o un sistema de mapas por coordenadas, ¿no? Un mapa por coordenadas sería esto, ¿no?, de cambiar los mapas por las esquinas. Y un mapa continuo sería algo similar a lo que tenemos en Quakfu, ¿no? Pero eso ya no me meto ese problema, porque ya eso, como les digo, recae ya o en la opinión de los jugadores o en la opinión directa del equipo de desarrollo, ¿no? A ver, un mapa continuo, pues, sería mucho más bonito, ya sería, pues, algo más llamativo para, pues, nuevos jugadores, ¿vale? Y en el caso del mapa, los mapas por coordenadas, pues, ya sería un poco más por costumbre, nostalgia, de por sí. Recordemos que cuando tienes una base de jugadores veteranos, cuando les muestras algo nuevo y es totalmente distinto a lo que están acostumbrados, pues, suelen no gustarles, ¿vale? A mí me da igual, pero vamos a ver cómo va a funcionar esto a futuro, ¿no? Bueno, en cuanto a contenido que va a salir durante el 2021, Ankama ya tiene una hoja de ruta, ¿eh? Y esto lo comentaba varias veces, chicos. Ankama no es que no sepa, a ver, 2021, pues, a ver, agárrense las cabezas todos, todos los desarrolladores, ¿a qué hacemos, no? Ankama ya tiene una hoja de ruta en la cual ya está trabajando, y me imagino que ya tienen bastantes cosas ya hechas. Y va a ser esto, ¿no? La gran renovación de las ciudades de Bonta y Bragna, ¿ok? Esto es nuevo contenido el cual está desarrollando, por tanto, Ankama sigue desarrollando contenido, sigue desarrollando contenido, sigue desarrollando misiones, sigue desarrollando más moras, sigue desarrollando nuevas cosas, ¿no? Y no por estar presionados porque saquen el contenido de Unity, van a dejar de sacar contenido para la versión actual, ¿ok? Así que, pues, ya tenemos hoja de ruta y contenido nuevo para el próximo año, ¿ok? Además de las actualizaciones que ya están programadas, por ejemplo, la actualización de Sistema de Alianzas y Gremios, que eso ya está programado para este año, para el 2020, pero les tocó aplazarlo por, bueno, ya sabemos por qué les tocó aplazarlo, y se supone que va a salir algo a finales o a principios de enero, ¿ok? Digo, a finales de enero, principios de febrero, ¿verdad? Así que, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero vamos, en resumida cuenta es que no se preocupen, chicos, por este tipo de noticias, que esto sí va a dejar de funcionar en lo que son las navegadores, ya no se va a poder ver nada relacionado a Flash, pero, vamos, que Dofus, pues, va a seguir funcionando como ya estamos acostumbrados, porque ya es algo que ellos tienen, ¿vale? Dentro de los archivos de juego, y el juego como tal se abre a través de sus, vamos, del launcher, de sus programas, por lo tanto, no tiene nada que ver lo que es el Flash Player con lo que es el Flash del juego, ¿no? El Adobe Air del juego, ¿ok? Y como Ancami se quedó con una versión antigua de Adobe Air, pero estable, el juego va a seguir funcionando de la misma forma. Que sí, que puede que en algún momento, pues, suceda algún error catastrófico, pero, vamos, es muy poco probable, ¿ok? Es muy poco probable porque ellos ya están acostumbrados a este tipo de versión que están haciendo, y si siguen manejando el juego de la misma forma, no creo que suceda nada extraño, ¿ok? A eso me refiero, que vamos, es que el foro está un poco como invadido por este tipo de temas, ¿no? Por acá hay uno, por acá hay otro, por acá hay otro, para acá hay otro más, aquí reportando bugs, pero esto ya no tiene nada que ver, por acá hay otra persona quejándose de Unity, no sé qué, más nerfeos, Pero vamos, chicos, que, mira, Adobe anunciará que se prepara para bloquear el uso de contenido de Flash, vamos, que esto, esta noticia es verdad, ¿no? Esto es verdad, pero solamente para navegadores, ¿ok? Juegos que están relacionados en Flash y que ya tienen una licencia, ¿no? Van a seguir funcionando de la misma forma, ¿ok? Un ejemplo, yo por ejemplo, a mí me encanta este programa, es un programa ya muy viejo, se llama Macromedia Flash Profesional 8, es un programa que yo siempre uso para, ya sea para dibujar, para hacer animaciones, para hacer emoticonos, para hacer uno que otro GIF, y es un programa que me encanta, pero es un programa viejísimo, es del, creo que del 2015, ¿no? A ver, ayuda Flash, ¿de cuándo es este programa? Madre mía, este programa es de 2005, ¿vale? Que sí, que tiene sus fallos, porque me los he encontrado, tiene sus fallos, sus errores, que a veces haciendo una cosa, pues, el programa se pete y se cierra, pero es un programa que me sigue gustando, ¿vale? Por la facilidad y la simplicidad que tiene de usarlo, ¿no? Y un programa que me permite, pues, hacer este tipo de animaciones, ¿vale? Que ya sea para, que las uso para, bueno, para eso mismo, ¿no? Para dibujar, para hacerme un, una pequeña animación de opening o de ending, que esto es algo que yo tenía hecho, pero me ha dado mucha pereza continuarlo, ¿no? Porque tengo que, básicamente, pues, hacerle detallitos, colorearlo, ¿vale? Pero que esto sigue siendo Flash, ¿no? Y sigue siendo Flash Player, ¿no? Esto también, Microsoft, ¿vale? Lo que es el Flash Player, dijo que lo iba a retirar, ¿no? Lo iba a programar una actualización, ya sea de Windows 10, Windows 7, el Windows que estuviera actualmente, con soporte, que iba en una actualización, el cual iba a quitar todos los componentes de Flash de tu PC, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo eso me vaya a afectar a mí, ¿vale? No creo que me vaya a bloquear lo que es este programa viejo, pero posiblemente sí me vaya a bloquear esto, así que no sé cómo ir a eso. O que solamente va a retirar otro tipo de componentes, pero lo que son programas, ¿lo va a seguir funcionando? No lo sé, ya veré yo, y si me afecta a mí, por ejemplo, en gran medida, pues sí me preocuparía porque me va a afectar, ¿no? A mí en cuanto a esto. No sé si, como les digo, esa actualización bloquea este tipo de programas o algo similar, pero a mí sí, la verdad, me afecta, ¿no? En cuanto a eso. De una otra forma, si llega a afectarme el uso de este programa que me encanta, pues ya me iré buscando otro tipo de soluciones o que, no sé, algún tipo de truquillo para seguir utilizándolo. No lo sé, chicos, pero a mí es un programa que a mí me encanta. Me entristece que se tome este tipo de medidas de como que obligarte a dejar de usarlo, ¿vale? Que sí, que ya no se puede usar en, qué sé yo, en desarrollo web, por ejemplo, o desarrollo de páginas me parece excelente, pero a ti como usuario, si te gusta el programa, lo sabes usar y te gusta como lo usas, pues no deberían de obligarte a dejar de usarlo. A eso me refiero. Pero bueno, en fin, chicos, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse. Como palabras finales, no se preocupen, chicos. A ver, Ankama tiene que hacer un port a Unity, eso lleva tiempo y hay que hacerlo bien, ¿ok? Que esta noticia de que se dejaría ya de usar totalmente Flash, de que ya no se le brindaría su port y que no se iba a usar más, es una noticia que fue de hace tres años, ¿vale? Hace tres años, en más o menos 2017, Adobe, pues, había dicho que se estaba preparando, ¿no? Así que a todo el mundo como que lo agarré por sorpresa, y no se había dicho una fecha, pues, de cierre total. Por tanto, pues, me imagino que Ankama estaba ya preparando el port a Unity desde esa fecha, desde que se emisión, ¿ok? No sé cómo será, pero vamos, que eso lleva tiempo, chicos. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo un Dofus estable hasta que salga una versión, pues, de Unity, pues, jugable totalmente. Y cuando tengamos una versión jugable de Unity, aún así, no creo que Ankama la saque de forma pública para jugarla totalmente hasta que no tenga una versión 100% funcional que se equipare a esta versión de Flash de Dofus, ¿ok? Así que, pues, no se preocupen. Vamos, chicos, espero que les guste este video. Un pequeño videíto adicional. Espero que les guste. Denle like, suscríbanse. Y ya veremos que subimos al canal. Así que, ¡hasta luego! ¡Ah, por cierto! ¡Feliz año! ¡Feliz año y feliz nuevo año! Dios, cómo se me olviden las cosas. ¡Hasta luego! ¡Feliz año y feliz nuevo año!